Adam no es Amazon, yo no soy Amazon Prime para mandarte las cosas así, ¿ok? Si quieres el paquete, vives en Estados Unidos, date el tiempo de venir a la parroquia en Las Vegas. Tenemos todo aquí nosotros. Pero si no puedes, por X razón, Eric y Julissa están trabajando fuerte para mandarles sus paquetes. Díganles lo que tienen que hacer. Tienen que mandar un mensaje de texto al 702-273-8679. Ok. Tienen que dejar su nombre. Aquí lo estoy poniendo, ok. Tienen que dejar su nombre. Solamente a ese número, a ningún número más. Sí, solamente ese número es el que manejamos. También está el teléfono de Julissa y el mío, y también hay personas que nos llaman, pero ya los dirigimos a donde es. Porque esta página de donde le sacaron el dinero a la señora, lo ponen como Padre Adam Cotas. Y esa no es una página oficial. Y nosotros no pedimos donaciones por Paypal. No. Entonces, ustedes, por favor, si no se, si no se, ustedes comuniquen con Eric o con Julissa. Son estafadores y ladrones. Y solo a este número, 702-273-8679. Manden mensajes. Hay personas que están diciendo que ellos ya han mandado varios mensajes y que ustedes no les han contestado. No, sí, Padre. Lo que pasa es que tenemos muchísimas personas. Ok. Y lo hacemos. Y si lo han mandado antes, que lo vuelvan a mandar. Sí, lo que hacemos, lo que hacemos es que los vamos poniendo conforme van los días. Nosotros no podemos poner, si me llama María, hoy no la puedo poner adelante de otras personas. Porque, pues, es como si entraran a una línea, es lo que nosotros les explicamos. Cuando llega su turno, es cuando nosotros les mandamos un texto o les llamamos. Sabemos que todos tienen necesidades, pero todos son importantes para nosotros. Y ustedes están haciendo todo lo posible para mandarles. Pero que tengan paciencia. Y si han mandado un texto, que vuelvan a mandar. Ustedes les van a contestar, ¿verdad? Y que no se desesperen de que no les hemos contestado. Recuerden que si tienen fe, los tiempos de Dios son perfectos. Amén. Y el paquete va a llegar en el momento que ellos lo tienen que usar. Todos los envíos que estamos haciendo nosotros no los hacemos por DHL, como ahí dicen. Solamente utilizamos UPS. Es la forma segura de enviarlos. Es que UPS es el único, bueno, usted sabe, padre, que es el único que nos permite mandar los sacramentales, como es el agua y la sal. Exacto. El correo regular no lo permite, DHL no lo permite. Pero no vamos a revelar cómo trabajamos porque luego estos estafadores. No, porque ellos se lo van a robar. Exacto. Y nos piden el presupuesto, damos una clave. Solo una clave estamos dando porque no es nada de lo que ahí está. No es ni por Gmail, no es ni el email del padre, no es ni este PayPal, nada de eso. Ok. Nosotros damos una clave que solo usted nos está diciendo que debemos. Entonces, escuchen ustedes bien. No se dejen, por favor. Y hay que divulgar este video, no promover este video mucho para que todos escuchen porque esto es nomás una prueba. Yo tengo un email, este señor que me mandó, tengo varios mensajes, cartas, todo eso. La gente me habla reclamándome que, ¿dónde están mis paquetes? Yo te los he pedido. Te he mandado la donación. ¿Dónde está? Porque los están robando y ustedes se están dejando. Es por eso que es tan importante ahorita promover este video para que todos sepan. Ok.